Cuarto lugar quedaría... Baker Ackerman Entre los cinco se tienen que poner de acuerdo en donde lo van a poner Yo no la vi ¿Cómo no viste el padrino? A ver, ¿2 o 3? 2, 2, 2 2 para mí El primero está Leonardo DiCaprio en Titanic ¿O la vida es Vega? ¿Qué spot? No sé, 3 3, para mí 3 ¿Skody? Sí, 3 Listo, 3, 3 3, 2, listo 2 Harry Potter ¿Viste que te estoy diciendo? Un sólido 2 2 El padrino el mejor es Harry Potter No, 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 no ¡Dos! 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 ¿Pero qué es Harry Potter? ¿Eh? En general la saga Ah, exacto 2, es un sólido 2 2 Ya, 2, ok Star Wars Un 4, ¿cuál? 5 5, 5 Un 5 4, 5 Trella pusimos, ¿no? Trella pusimos El padrino... 2 5 4 4 4 Van 2, 4, 2, 5 Gaby 5 No, 5 es mucho 4 Es mayoría Entonces se va al 5 Ok Muy legal eso Rápido y Furioso 4 4 4 4 4 4 Trolearon, trolearon Dejaron... Las vidas bellas crepujo La saga de Alien Nooo Es que era poner el padrino primero No, el padrino es lamentable Ranking de mejores películas de la historia Capici Ah, dile Juego de gemelas Pero Star Wars encima Era un sólido 1 Buscando a Nemo, no sé Una cosa así No veo películas ¿Dónde está Deadpool? ¿Dale? Sigue así Blue Lock la película Blue Lock la película Ni la viste Ni la viste La viste pirata Sí Segundo ranking Primera Key Blinders Ah, 5 No la vi No la vi 2 Ok, 2, 1 3 3 2 2 Si son series Va a salir, no sé Breaking Mal La Voice No sé qué es 5 Ni siquiera sé qué es ¿Por qué nunca he visto The Voice? 5 Ok, ok, ok The Voice se va a quinto Arcane Arcane 4 4 Tres 3 4 3 sólidos. Se fueron al cuarto. Game of Thrones. Primero. Yo lo clavaría. Breaking Bad. 1. Bien, bien. Entonces queda en el ranking primer lugar Breaking Bad. Ah, Breaking Blinders, perdón. Luego fue Game of Thrones, Arkane y Loda Boys. No, mal, mal. Mejores él. Hunter x Hunter. No, no. Cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro, cinco. Tú decides cuánto que no lo has visto. Porque hay dos. Es la de un… El pibito. El pibito del traje. Clavalo quinto. Cinco, cinco. Ok. Se quedó entonces en quinto. Se rebasó. Luego… One Piece. Dos. Es que One Piece era cinco. Uno. Dos. Cuatro, Cuatro. No, no. Uno, dos. One Piece, dos. En el primero está Naruto o Dragon Ball. No, Dragon Ball falta. Dragon Ball de Naruto falta. Ah, perdón. No, dos, dos. One Piece, dos. Dos. Dos de seis. Dos. Ok. Se quedan dos por mayoría. Respetuoso. Siguiente. Blue Lock. Devilman. Seis. 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 Se va a seis entonces Devilman. Siguiente. Dragon Ball. Uno, uno, uno. Uno, uno. O sea, falta Naruto. Todavía falta Naruto. No importa. Naruto 4, boludo. Siguiente. Tres. Haikyuu. 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 Cuatro, cuatro. Ya tienen uno, dos y cinco y seis. Cuatro, cuatro. Haikyuu. 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 Para cuatro. 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 Entonces, en tercer lugar quedaría... Evangelion. Nada mal. Nada mal. Está bien. Está decente. Este es el tier list de los mejores anime. Primera. Lux Elementalista. Oh. ¿Son seis o cinco? Seis o cinco. Seis. Seis. Cinco. Seis. Cinco, cinco. Pero no, puede ser mejores skins, ¿no? Para, para, puede ser mejores skins. No, no. Bueno, cinco. Siguiente. Timo. La skin de Ari y la de Faker, la que acaba de salir. Primero. Dos, dos, dos. Tres, tres, tres. Dos o tres. Dos o tres. Para mí, tres. Muy caras, muy caras. ¿Al precio? Es muy caras, muy caras. La mayoría se va al segundo. Siguiente. Mal Fights Verde. Uno, uno, uno. Tres, uno, uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Timo Especial de los diez años. Timo Especial, ¿cuál es el Timo Especial? No, es la Ani, es la Ani, eso. Cuarto. Ok. ¿En tres qué quedó? En tres quedó Gary en Comando. Tres. Tres. Está bien, está bien. Gary en Comando, buenísimo. Está muy balanceado. Gary en Comando fue mi primera skin. Pero para mí era Gary en 3. ¿Qué le daban gratis? No, costaba 50% de descuento. Pero era un flip. Pero lo daban en Twitter, creo. No, se lo daban. No, se lo daban en Twitter, creo. No, se lo daban gratis. No sé si me acuerdo, te lo daban gratis. Sí, te lo daban en Facebook. No, era logrando con Facebook. Este se pasó de Lanza de Ñuco. Es que ahí tenía diez y se lo tenía feo gratis. Primero, Asado Argentino. ¿Eh? ¿Cómo? Asado Argentino. Dos. No, tres. No, cuatro. Cuatro o tres. ¿Asado Argentino o tres? Es de las peores cosas que... Ok. Van tres. Fue a mí un dos. Dos, dos. Se quedan dos por mayoría. Asado Mexa. Asado. Cinco. Cinco. Al fondo, al fondo. Ya sabía. Al fondo de la tabla. Tacos de Pastor. Uno. No, mentira. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. No, Pastor tres. Tres. Tres, ok. De la casa del Pastor, dos. No puede ser uno, pero era un dos fácil. Yo no conozco esta. Mote con huesillo. No, cuatro. Eso es de Chile. Cuatro. Cuatro, cuatro. Así que es bueno Ecuador. Ok. No lo conozco, pero cuatro. Y entonces en primer lugar quedaría... ¿Qué chorizo? Milanesas. Sí. Bien. Bien, 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 bien. Una milanesa es como un asado. Una buena paridad. Antes de venir comiendo el Jornalense conmigo. ¿Sí? Dig da boom. Pero pega, cinco o seis. ¿Eh? ¿Qué hace cinco o seis? Uno, dos, tres. Seis. Seis. ¿Dos? Dos. Hay varios. Dos o tres. No les puedo despelear que hay varios a nivel global. Tres, tres. Tres, tres. Tres o dos. Tres o dos. Tres o cuatro. Tres global, cuatro. 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 Lo está matando. Ok. Siguiente. Mac de Mac. Cinco. Cinco. Son seis. Son seis, son seis. Seis. Seis o cinco. Siguiente. La sexta. Mister Beast. Uno. Cinco, cinco, cinco. Ah, no sé. Dos. Cinco, cinco. Dos. 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 Tres. Tres porque están. Dos, tres. Tres. Ok, se quedan tres. Entonces tenemos Nick da Boom en cuatro. No. No. No sé. No sé. Siguiente. Jim Rising. No, cinco. Cinco, cinco. Cinco. Cinco, cinco. Vamos bien, vamos bien. Siguiente. Ibai. Un, dos. Dos. Dos, dos. Dos. Cuantos quedan. Quedan dos. Uno, 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 uno. 1,1,1. 1,1,1. José de Odo va a decir. No, no. José de Odo. Ibai, 1,1. Ibai, 1,1,1. Ibai, 1 para la duda. Para la duda. No riguemos. Antes de quebrarnos tuviera quebrarnos. Entonces, en segundo lugar quedaría Toad Amarillo. Ah, ese es un co... No, bueno, troleamos, pero puede pasar. Pero igual si decía parándola. Eso es de Creadores de Contenido. No. 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 No.